El director del FBI despedido por el patriota es premiado por Biden, después de que la administración del titán lo despidió por mentirle al FBI en 2018, el exdirector adjunto del FBI, Andrew McKay, recuperó su pensión en un acuerdo judicial. Recuerde que se convirtió en director interino del FBI en mayo de 2017, después de que el titán destituyó a James Koumi de su cargo mientras investigaba una colusión de estafa rusa. En marzo de 2018, fue despedido después de que el inspector general del Departamento de Justicia concluyera que había autorizado la divulgación de información a un reportero y posteriormente engañó a los investigadores sobre su papel en la filtración. El despido en efectivo se produjo antes de que el director del FBI se retirara, por lo que perdió sus derechos de pensión. Como se mencionó anteriormente, dijo en ese momento que autoricé la divulgación a los medios y que la franqueza estuvo ausente luego de varios juramentos y declaró una mentira en 2019. Pero McKay presentó una demanda, alegando que su despido fue un esfuerzo por sacar del FBI a funcionarios considerados desleales. El patriota despidió al director del FBI, James Koumi, aunque confirmó su cargo tras la inauguración. El patriota le dijo en la carta de despido que no puede liderar con eficacia. Koumi finalmente ayudó a Titán inadvertidamente en las últimas elecciones y entregó el informe de la investigación a su rival demócrata Hillary Clinton. Pero la situación de McKay cambió porque la agencia informó que acordó cancelar su despido como parte de un acuerdo reciente firmado por el exdirector del FBI y la administración Biden. Se le considerará jubilado, por lo que se le restablecerá la pensión completa y recibirá otros beneficios otorgados a los altos ejecutivos del FBI y la jubilación, incluidos los certificados oficiales del FBI, insignias y premios de antigüedad que suelen otorgar al director adjunto de la Oficina Federal de Investigadores y Funcionarios Jubilados. Aunque el acuerdo prevé pensiones, no anula la conclusión del inspector general de que McKay careció de franqueza cuando los investigadores lo interrogaron.